Bajo lluvia torrencial se inauguró el puente sobre la Una Garzón, que une los departamentos de Maldonado y Rocha. Luego de años de debate, el puente hoy, gracias a una inversión privada, es una realidad. Este puente, al habilitarlo hoy, seguimos comprometidos en seguir trabajando como región en los compromisos del futuro. Para Antía, ahora es momento de dejar la polémica a un lado. El puente une, el puente junta a los pueblos, y este es el mensaje. Porque, más allá de la polémica que hubo hoy, es una realidad, y para adelante es un elemento de desarrollo de la región, sin duda. Toda la región va a crecer a partir de este puente, y nosotros tenemos que festejarlo. Y desde el primer día con Aníbal estuvimos hablando de que nosotros queríamos venir a inaugurarlo del lado de Rocha, y que con mucho gusto vamos a seguir trabajando juntos para trabajar por la región, cuidando los detalles de la naturaleza y potenciando la zona, ¿no es cierto? La inauguración se hizo en una carpa ubicada al lado del departamento de Rocha. Estuvieron presentes todos los intendentes de la región este, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, el expresidente y senador, José Mujica, y demás autoridades nacionales y departamentales. A la hora de la oratoria, reinó el buen humor y la lluvia de halagos. Hay miedo a los privados que se comprometen con el desarrollo de un país cuando hay gobiernos comprometidos con su gente. Este puente es de la gente, este puente es de la región.